¡Hola gente, churri! ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de reacción. Como la Nutella, la Nutella. Y bueno, gente, churri, me presento, soy Lara Kavinsky, pero me dicen Puchotuber, no pregunten por qué, por qué no, hay un por qué. Y estoy muy contenta porque voy a estar haciendo un video de reacción a Paloma Mami con su canción Don't Talk About Me. Así que bueno, vamos a darle play, no me quiero demorar mucho, simplemente voy a decir que me encanta. El último video de reacción que hice a una de sus canciones fue No te enamorés de mí y la anterior fue Afinquías. Me encantaron ambas los videos espectaculares, Paloma Mami tiene un estilo bastante particular, es muy única ella, me gusta demasiado. Así que bueno, vamos a ver qué tal esta canción, que el nombre está en inglés. Vamos a darle play. No olviden de suscribirse al canal, ¿eh? No están ratas. Ok. Uy, este principio me dio muy el ritmo Billie Eilish. ¿De dónde voy estoy acostumbrada? Hablan de mí pero ni una llamada. De esa actitud yo ya estoy cansada. ¿Quieren de mí lo que a ella le falta? ¿Quieren de mí pausa? ¿Quieren de mí lo que a ella le falta? Pero claro, mami, un mille, nena, un mille. ¡Me encanta! Me encanta el video. Me gusta, me gusta los maniquíes, representación de las personas. Están muertos y siempre siguen la corriente. Yo no amo en todo el lado porque yo amo a diferente. Se nota tu envidia, este anillo que lo siente. No saben qué más hablar, me ven tan pretendiente. Hablan de mí todavía. Se nota que tú estás mordida. Uy, la amo. Pausa. Me encanta la letra de la canción. Genchurri, la letra de la canción está que la rompe. Me la quiero aprender ya. Siento que, no sé, voy a salir de este video automáticamente. La voy a buscar a la canción en Spotify. Y la voy a escuchar reiteradas veces. Me gusta el video, me gusta ahí el fondo rosado, el outfit de Paloma Mami. Me encanta el ritmo de la canción y está muy bueno. Me gustan los maniquíes, representación de las personas y tipo Don't talk about me, no, baby, don't talk, don't talk about me. Bueno, en inglés ya saben que no es mi fuerte. Así que vamos a seguir viendo esto que por el momento está muy bueno. Me encanta. Encima está cantando español en inglés, gente. Te amo. Me encanta, me encanta, Paloma, I love you. Qué linda que es Paloma, mamá, me estimé. Re diosa, tiene un talento amor. Esta chica la rompe. Me encanta, vamos a Chile. Ay, Dios mío. Dicen que no soy talentosa. Dicen que no soy chilena. Dicen que estoy hecha. Y en verdad, en verdad, ustedes están hablando mucho, pero ¿quién te está escuchando? Mientras ustedes se ven bien mordíos, yo me veo bien rica. Pausa. ¿Escucharon eso? Hablan de mí. Dicen que estoy hecha, que no soy chilena. Pero mientras ustedes hablan de mí y se ven todo bien mordíos o algo así, que no sé qué significa eso. Yo estoy bien rica. ¡Guau! ¡Guau! Estoy impactada. Pero porque me encanta. La verdad... Estoy como en shock porque en serio me gusta mucho. Siento que esta chica tiene tanto talento. Y guau, no sé por qué la critica. No sé, la chabona la rompe. Yo te banco, Paloma, mami. ¡Guau! No, no lo creo. Me escuchan en el club. Eso nunca va a parar. Esto es para los que durmieron. Con tiempo notará que mi flow ya no es más. ¡Guau! Carita bella, pero corro como bestia. ¡Pum! 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 No vine a picar, vine a comer Pausa Dime quién eres tú Está pendiente de mí Dime quién eres tú Yo soy Paloma, mami Humiche Paloma Humichelos a todos estos guachos Que hablan mal de ti, malditos haters, loco Que al pedo los haters Que al pedo los haters Pero aparte va a decir, mirá a la chabona Ay, mirá sus uñas Me gusta, todo el flow Cuestión, la chabona la está rompiendo Tienen un talento enorme que le pueden llegar a criticar Nada, y si está hecha, qué problema tienen Ustedes, si está hecha, si a ella le gusta Hacer tal cual, poder operarse Y demás Me estresan los haters Vamos a darle play Bueno, pero, aunque De los haters Salen estas grandes cosas Porque sin haters No estaría esta canción Que la rompe Porque La canción trata Más que nada De los que están Todos los pelotudos Que hablan mal de Paloma, mami Terminó Lo que para mí Esto fue Es y va a ser Te May Ken Paloma, mami Por Dios Mujer Prendiste fuego Todo La rompiste Impactada Sinceramente Me encantó Me encantó el video Me encantó la simpleza del video O sea, era un fondo rosado Que encima Uno de mis colores preferidos Era el rosado Estaba El fondo rosado Paloma, mami Cantando Los maniquíes Representando a los haters Más que nada Yo lo interpreté De esa forma Representando a los haters Tipo Don't talk about me Me gustó todo eso Y solo Paloma, mami Solo Paloma, mami Luciéndose en todo el video Me encantó Así que bueno Genchurros Llegamos al final De este video Si les gustó No olviden de darle like De suscribirse al canal Y les mando un saludo Enorme Es que cuando sigues tus sueños Tienes que tener el corazón blindado O sea, nadie te puede decir Nadie te puede bajar de energía Ya tú sabes que tú eres grande Llevas la grandeza de Dios por dentro Y nadie puede entrar Nunca Nunca en tu vida Dejes que nadie te diga que no puedes ¿Sí o no mi bro? Adiós